Y el CEGIP en Santa Cruz no reanudará sus actividades hoy lunes como otras entidades públicas. La directora de esta institución explica por qué la reapertura se va a realizar recién el 20 de julio. Nosotros estamos como CEGIP Santa Cruz a nivel departamental y provincial preparados para atender en la cuarentena dinámica. Sin embargo, en las tareas que venimos realizando durante la cuarentena, nuestros personeros se han infectado con COVID. Tenemos más de 30 infectados y lo más grave de esto es que tenemos del área de tecnología, que es de tecnología y servicios, que son los que nos hacen todo el soporte técnico de todo lo que vendría a ser nuestro servicio. Entonces nos hemos visto imposibilitados, ya que sin ese soporte es imposible atender. Y nosotros somos focos de infección también. Estamos resguardando la vida, la salud de los usuarios. Y es por tal motivo que el CEGIP Santa Cruz se ha tomado la determinación de que atendemos desde el lunes 20 de julio. Hemos estado trabajando de forma conjunta con las diversas instituciones. Hemos estado presentes también en el indulto, en los indultos. Hemos trabajado con defensa pública y ellos nos hacen todo el soporte técnico. No, de todas maneras, no solamente son los de TICS. Estábamos preparados para atender. Ahí vamos a aperturar, pero nos es imposible. Además que nosotros somos focos de infección por la forma de manipular el documento y no queremos ser fuente de propagación de este peligroso virus.